Amigos, y nos quedamos ahí en la costa oeste, donde se ha desatado la polémica en California por la instalación de enormes rocas en las aceras que impiden a los vendedores ambulantes trabajar. Esto, señores, justo antes de la Navidad. Juan José Méndez está ahí, en Hollywood, con más de esta situación que tiene a muchas personas molestas, tiene a muchas personas preocupadas. ¿No es así, Juan? Juan. Lourdes, como tú imaginarás, esta situación es verdaderamente controversial. Las rocas aparecieron repentinamente en estas banquetas. La municipalidad, por su parte, ha dicho que van a investigar a todos los que están detrás de todo esto, ya que fueron colocadas de manera ilegal. Los vendedores ambulantes están indignados por la misteriosa aparición de grandes piedras en la acera, de donde se ganan la vida los fines de semana, especialmente en esta Navidad, donde tenían la esperanza de tener muchísimas ventas. Esto nos ha causado estrés, ansiedad, esto es discriminación. Somos como 200 vendedores, de 150 a 200 y un poquito más. Estamos trabajando con la ciudad, nosotros nos dan permiso, nosotros no estamos, como él los llama, ilegales, nosotros no estamos ilegales. Venden frente al SWATMIC del este de Hollywood. Ahora dicen sentirse en el limbo. Venir a vender para nuestras familias y precisamente el día de ahora, que fue lo último en poner estas rocas, que todavía hay un resto de rocas, no las ha quitado. El motivo es que nosotros queremos ganar dinero para nuestras familias. Al clamor de los vendedores, se unió el nuevo concejal encargado del Distrito 13, quien aseguró que su oficina recientemente negó un permiso de embellecimiento para esta área. Completamente ilegal y vamos a hacer todos los posibles para removerlas. Además, el Departamento de Servicios de Calles de la Ciudad de Los Ángeles aseguraron que hay una investigación en curso por el bloqueo de la vía pública. Según el concejal Soto Martínez, la petición del proyecto de embellecimiento fue hecha por un grupo de comerciantes del este de Hollywood. Se llama el East Hollywood Bid, está manejado por propietarios de la área y siempre ha habido una relación combativa con los vendedores ambulantes. Ellos fueron los que pusieron la petición cuando la negamos nosotros. Así estamos y no nos vamos. Vendedores ambulantes incluso protestaron frente a un hotel propiedad del director East Hollywood Bid, a quien contactamos, pero no ha respondido a nuestro llamado. Lourdes, los más de 200 vendedores se encuentran en un verdadero limbo en las vísperas de Navidad. Sin embargo, muchos de ellos han dicho que a pesar de las circunstancias vendrán a ganarse la vida. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Juan José Boni. Por su parte, la Municipalidad de Los Ángeles está comprometido, ellos dicen, a remover lo más pronto posible esas piedras que, como bien decías, son ilegales y no tienen absolutamente nada que ver con el embellecimiento de esta ciudad. Gracias por ver el video.